Por más que la suerte es viva, nos vemos en su avulencia. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa nativa. Por más que la suerte es viva, nos vemos en su avulencia. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa nativa. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa. Como es el bendito encanto del lugar donde se nace. Aunque me alejen de ti las olas de vida izquierda. Aunque me cierres las puertas, caso bien en que nací. Todo era solo desgrace. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa nativa. Nunca me cierres las puertas, caso bien en que nací. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa. Siempre sentimos ausencia en nuestra casa.